Y por culpa de unos jueces corruptos que nosotros le hemos denominado jueces sin rostro y me estoy refiriendo a la jueza Ana Mireia Vázquez, al juez Carlos Eduardo Omerino y a Víctor Olorte y Espinosa, jueces de Guamachuco, quien en un tiempo récord y en un tiempo de 90 minutos sentenciaron a 35 años de cárcel a nuestros hermanos ronderos. Son tres los sentenciados que estamos nosotros en estos momentos pidiendo aquí a la corte que se va a ventilar en estos momentos lo que es una apelación que hemos pedido, la nulidad del proceso porque aquí se ha llevado a una sentencia irregular, una sentencia a base de dinero y no a base de administrar justicia. Lo están sindicando como los más grandes delincuentes de la provincia de Patás, como los cabecillas y como si hubieran hecho un secuestro a un vigilante de la empresa Concierto Mino Horizonte. Sin embargo, no hay ninguna prueba que impute a estos ronderos que hayan cometido tal delito. Lo único que hicieron es salir a las calles, protestar por dos hermanos ronderos también que fueron asesinados a mano de la Dinoes en el desalojo en el 2013 en la mina llamada La Bonita. Solamente por ese hecho de salir a las calles, reclamar justicia, hoy fueron condenados a 35 años. Cosa que no lo vamos a permitir y de acá queremos decir a la empresa Minero Consorcio Horizonte que si logran su propósito de encarcelar a nuestros hermanos a 35 años, nosotros como la central única de rondas campesinas, también vamos a lograr nuestro propósito que es votarlos de la provincia de Patás. ¡Justicia! 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 No ha habido investigación, señorita. Lo que ha habido es una investigación a base de dinero, como le digo. ¿Cómo es posible que un expediente de más de 400 hojas puedan analizarlo en 90 minutos y emitir una sentencia? Una sentencia de 35 años prácticamente los ha puesto cadena perpetua. Díganme usted cuántos delincuentes hay acá que han matado alcaldes, que han matado abogados, que han matado autoridades y están afrontando un proceso ni siquiera encarcelados. Y no es justo porque la empresa Minera ni siquiera presenta una prueba, una prueba del vigilante que haya estado maltratado, secuestrado, que haya tenido lesiones, que haya tenido torturas. ¡Nada! Solamente un video firmado a 300 metros donde el vigilante está conversando con más de 150 pobladores. Sin embargo, esto ha bastado como prueba para condenar a nuestros hermanos ronderos. Por eso que nosotros estamos protestando y estamos aquí pidiendo que la sala que tiene que ver a cargo la apelación, porque hemos pedido la nulidad, actúe a base de la ley, a base de la constitución política del Perú. No estamos pidiendo ni presionando a nadie, sino que se resuelva el caso como es, porque estos señores son inocentes. ¿Cuáles son los nombres de los que se van a contener? Aquí tenemos... ¿Dónde? Andrés Jara. Yo soy el secretario de la Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Patás. Hay un montón de diario o alguna de diario que se queda de... Andrés Jara. ¿Qué está su mamá? ¿Su mamá? Uno de ellos es el que está preso, Jefferson Jara Segarra. Él es mi hijo. Lo que yo pido a la justicia es que vean el caso con sinceridad y no haya corrupción. Que el oro de esa mina no compre la conciencia de esos jueces. No se puede echar abajo a la vida de jóvenes inocentes, porque luchan por sacar adelante un pueblo o por reclamar las injusticias que esta mina comete, matando a dos hermanos nuestros. Y no es posible. Mi hijo está condenado a 30 años. En este momento es el único que está pagando sentencia. Y usted no sabe el dolor inmenso de un padre o de una madre al ver al hijo por una causa de esa naturaleza. Pido justicia a los derechos humanos, a los jueces que ahora van a ver en la audiencia su caso, que se den cuenta de todas las argucias y mentiras que han ocasionado los antiguos jueces. Un nuevo juez que entra en ese momento sin haber leído las hojas de los cestos, no puede juzgar y decir, sí, acepto para esto. Incluso han vulnerado el derecho de mi hijo siendo reo, porque él ha debido estar presente en el momento de su sentencia. Sin embargo, no lo trajeron, no lo llamaron, y sin poder pedir la nulidad de ese proceso, le dieron la sentencia. Pido justicia. Ya desde... Mi hijo está dos años de ahí. Dos años. Mi hijo se llama Andrés Jara Segarra. Yo soy Amalia Segarra. La esposa de Omar, de Omar Castillo, Omar Enrique también, que está condenado a 35 años. Pero él está encarcelado todavía. No hay confianza con la justicia. Hemos sido atropellados en Parcoy y en Pataz. Estamos siendo nosotros los secuestrados de esta minera. No es posible. Así mataron a nuestra población. Así nos humillaron. Y ahora, por represalias, nos van a 35 años a personas totalmente inocentes, con ningún tipo de antecedentes. No lo vamos a permitir. Parcoy no se va a dejar Pataz todos unidos. No vamos a permitir. ¡Más! 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 Sí, y conmás. Omar Castillo. Él está... ahorita no ha sido sacudados. No hay confianza con la justicia. No hay pruebas contra él. No hicimos nada. Hay uno nada más que tenga el penal ahorita, ¿no? Sí, uno está. Son tres. Tres. Es lo cual, los tres. No vamos a conocer. ¡Más!